Mi nombre es Juan Noncioli, soy director creativo y fundador de Shackleton. Lo que había traído es mi primera carpeta, que esa sí que es, francamente mala. Y es una carpeta que no tenía brief, bueno el brief era encontrar trabajo. Yo había ido a una agencia y conseguí una entrevista con el director creativo a base de insistir, pero no tenía carpeta y entonces me dijo, tendrías que hacerte una carpeta. Y yo le dije, bueno, pero si es que nunca trabajé, o sea, ¿cómo? Me dijo, no sé, agarrá de revista las cosas y les pones titulares, las pegas con pegamento y te armás una... Y eso fue lo que hice. Entonces miran, por ejemplo, acá tenemos una joya, era para un sumo naranja y decía, este sumo solo tiene un añadido, el IVA. Bueno, esto no solamente es un gran titular, sino es una dirección de arte memorable. Para un supermercado que se llamaba Continente, que creo que ni existe ya. Si supiéramos el precio de la felicidad, ya la tendríamos en oferta, dice. Bueno, había un jugador que le llamaban el Príncipe, Francescoli, un jugador de River. Y entonces era para unas botas de fútbol de una marca que se llama Topper y que ponía el titular. Lo lamentamos por Cenicienta, esta vez el zapato es para el Príncipe. Bueno, yo se lo mostraba a mi madre y a mis hermanos y les parecía bueno. Entonces con eso era suficiente para mí. Si todo lo que te sale te parece bueno, entonces es que ahí hay algo raro. No, 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 no Gracias.